Señoría, no tiene usted un gobierno sólido, pero no tiene mayoría garantizada, no tiene presupuestos y no tiene apoyo suficiente a las urnas. Déjelo ya. Ley de amnistía aprobada ya en el Congreso de la Nación, pero todavía estamos pendientes de cómo se aplique. El fiscal general del Estado exige a los fiscales del Supremo que la apliquen para Puigdemont y para Junqueras, pero los fiscales se revelan y dicen que el delito de malversación no entra dentro de la ley de amnistía y por lo tanto no sería aplicable. Y que en todo caso, si quieren darles una orden, que lo hagan por escrito. Así está la situación. El fiscal general se vuelve a reunir con todos los fiscales para dar directrices de cómo aplicar la ley de amnistía y ante todas esas dudas, el presidente del gobierno dijo en esa entrevista a Masaje en Televisión Española que ante esas dudas, que bueno, que no había ningún problema, que tranquilidad, que ya el Tribunal Constitucional aclararía lo que tenga que aclarar. Jesús, ¿tienes la sensación de que el presidente está esperando la bendición de Pompido a esa ley infame? Desde luego, es que me des en la cabeza de Sánchez, es complicadísimo, porque como ha dicho antes Gerdilla, siempre tiene una jugada que no se espera. Con lo cual, no lo sé, pero es verdad que le vendría muy bien. Pero que esté esperando a eso, es que yo creo que Sánchez juega con otros criterios. Tiene planes B, C y D para todo. Bueno, es que el otro criterio es, en realidad, la ha hecho la 314 a los secesionistas. Sabiendo que la justicia iba a frenar la ley de amnistía, les ha vendido una cosa que es imposible. Que también es posible. Es que más que... Por eso, ¿es un plan B o C? O sea, ya es inalá... No, no, yo creo que el plan A... Pero bueno, pero él habla del Tribunal Constitucional, no habla de Estrasburgo. Y hombre, todo el mundo sabe que el Tribunal Constitucional está cooptado por Sánchez. Pompido es su amigo, la vicepresidencia por primera vez tiene el mismo color. Bueno, yo creo que es que el plan A, B, C, D de Sánchez, que los tiene, básicamente siempre se circunscribe a un denominador común. Y es que él es un timador. Por eso. Es decir, Pedro Sánchez es un timador. No solo tima a sus votantes, a los que ha timado y los volverá a timar cuantas veces sea necesario. No solo tima a los españoles en general, a los que dice jamás gobernaré con fulano, jamás haré esto. Y hace justamente lo que dice que jamás iba a hacer. Pero sobre todo es un timador también con sus socios. Sánchez es un timador con sus socios. Sánchez tima a Puigdemont, tima a RC y tima al que se le ponga por delante. Por lo tanto, tiene razón, es imprevisible. Pero teniendo en cuenta que es un timador, tú ya sabes que en un momento dado va a hacer lo que le dé la gana. Y que lo va a vender como yo no pude evitarlo. Pero para ellos, para sus socios, es poco confiable, pero a su vez es un chollo. Probablemente con el PP pase lo inverso. El Partido Popular es más confiable, pero menos chollo. Yo no sabría decirla últimamente ya. Es decir, bueno, hay diferencias, espero, y que se mantengan. Pero mira, hay un dato que a mí me dejó un poco preocupado. Cuando Alejandro Fernández consigue esos resultados buenos en Cataluña, que es un candidato nada más cuestionado, casi ya en la campaña, a quién se le ocurre cuestionar a tu candidato en plena campaña. Pero bueno, se pisan, se cierran la boca y le dejan estar. Pero bueno, él obtiene un resultado que venden en Madrid como un... Como un éxito de Facebook. Como un éxito de Facebook. Cuando estuvo a punto de asesinarle dos minutos antes. Pero peor todavía. Entonces, ya es todo maravilloso, qué grande eres Alejandro, bla, bla, bla. Pero a través de los medios de comunicación, de sus medios de comunicación, le mandan los mensajes de Génova. ¿Qué mensajes son? Primero, es que no es un buen gestor. Es que no sabe organizar equipos. Es que no sabe no sé qué. Pero con una directiva de fondo que es la importante. Es que tiene que abrirse a más sensibilidades. Es decir, ya le están intentando sujetar para que no haga una oposición completamente descarada al nacionalismo. Bueno, Alejandro Fernández ha dicho por activa y por pasiva que con Junts ni a cobrar una herencia. ¿Y qué pasa? Que Feijó dice, no, 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 no me quemes ese puente que a lo mejor lo necesitas. Claro, claro, ese es el problema que hay. Entonces, claro, es decir, es que claro, decimos, las diferencias entre unos y otros, pues hombre, sí, hay diferencias, no hay que negarlo, no, tampoco va a caer en lo burdo. Pero a veces tenemos la sensación de que no hay las suficientes diferencias que serían necesarias. Sí, no, 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 hay diferencias. Una es despeñarse a cámara lenta y la otra es un poco más rápido. Pero hay, y no sé, bueno, y hay diferencias también. Es decir, unos votaron en el Ayuntamiento de Barcelona a Colboni bajo la promesa de que no iban a entrar todos esos. Y ya, ¿a quién han metido? A Esquerra. ¿Y quién le ha votado? El PP. Es decir, los de los primos estos de los sindicatos de los que decía Ayuso. Es decir, Daniel Sidera... Bueno, pero el Partido Socialista en Navarra ha dicho que el rey es un corrupto y no creo que el Partido Popular de Navarra dijera eso. No, no, pero bueno, pero estamos hablando de Cataluña. En Cataluña hemos dicho que, ¿qué se puede esperar del PP en Cataluña? Entre el PSC de Illa, que es un constitucionalismo bastante discutible, y el de Alejandro Fernández, que creo que no es discutible, no hay diferencia, ¿no? No, no, es que el problema del PP es que a veces da la sensación de que es un PP distinto en cada lugar. Y en cada momento también. Claro, claro, es que Alejandro Fernández es muy diferente a Rueda, por ver un ejemplo. Por ejemplo, esa es la cuestión. O entonces votar al PP es tirar los dados, como no sabes. No, claro, tendrías que votar regionalmente a Pagano de la amnistía. Bueno, regresando al tema de la amnistía, ¿por qué esa obsesión del Partido Popular de que voy a presentar el recurso de inconstitucionalidad? Que por cierto, nadie lo ha presentado todavía. ¿Por qué tanta prisa? Si probablemente eso es una vía muerta, porque el recurso de inconstitucionalidad lo que conseguiría Pompido es ponerle el sellito y bendecirlo. Claro, pero el Partido Popular podría haber hecho otra cosa en el Senado, de la que hizo. Sí. Y entonces, ¿podemos creer al Partido Popular en esa contundencia que queda muy bien en los discursos, pero que se deshace por la vía de los hechos? Pues yo creo que no. Entonces, por eso insisto. Es decir, se puede pensar que el Partido Popular va a ser un mayor... Tampoco entiendo muy bien el discurso del PP de estamos estudiándolo, todavía no está seguro y tal y cual, pero ¿qué es lo que tienen que estudiar? Claro, ¿qué es lo que tienen que estudiar? ¿Por qué no hicieron lo del Senado? Si ya estaba hiperanunciado. Había que esperar a la Comisión de Venecia, nos decían los de la España cuesta. La Comisión de Venecia ya dijo lo que tenía que decir, que fue bastante contundente. No hay ninguna duda de la inconstitucionalidad de la ley de otra cosa, como otras leyes que se han aprobado como constitucionales, pero por el propio tribunal y que era manifestable. Creo que, por cierto, va a ser muy interesante también la querella presentada por Astioir contra los que firmaron la ley de amnistía, porque sabían que era inconstitucional y la firmaron. Tenían todos los informes encima de la mesa. Bueno, eso no sé si tendrá recorrido, pero me parece que esa contingencia me parece muy interesante, porque, oiga, usted no puede agregar que no lo sabía. Tenía todos los informes encima de la mesa, incluido el letrado de las Cortes. Y ahora el Tribunal Constitucional ha dicho que el voto telemático de dos diputados de Cataluña no vale, y se han afectado para arriba. Sí. Viva la concordia. No ha sido una concordia con esta ley. Que lo mismo que uno lo supo de dar. No, no, el Tribunal Constitucional ha dicho que esos dos votos no valen y, por lo tanto, a lo mejor hay que dar más chatas a la elección. Y por eso quizás se plantea el escenario de, oye, pues en este escenario elecciones anticipadas. Esa es la tensión que se está viviendo en Cataluña. Es que al final esto es un juego de trileros donde el Partido Socialista juega a trileros, pero ellos también. Son unos profesionales del trilerismo. ¿Dónde está la pelotita? ¿Dónde está la pelotita? Y a lo mejor vuelven a repartir cartas. Como lo hagan, lo llevan, claro. Sí, yo no sé. Yo en su lugar no me arriesgaría, pero... Desde luego Junts y sobre todo RC, yo creo que el que se alegraría seguramente sería el PP. Igual, porque es posible que le fuera mejor. Todavía le fuera mejor, como siga Alejandro Fernández lanzando los mensajes. Sí, sí, seguramente le iría mejor, pero no le serviría para mucho. Bueno, pero igual lo suficiente como por un puñete a este partido, al partido del PSC. Es que me costaba recordar que era el Partido Socialista. Pues está clarísimo, porque son socialistas. Digamos que decía Luis de constitucionalidad dudosa. Pues mira, con la constitucionalidad plena de otros se ha ido al mismo sitio. Bueno, y además... Quizá lo malo sea la constitucionalidad, sí. Yo creo que una de las reformas que habría que hacer, y estoy de acuerdo, es acabar con el Tribunal Constitucional y que sea una sala del Supremo. Se acabó. Yo creo que... Bueno, es que el Tribunal Constitucional podría ser una sala de garantías constitucionales dentro del Supremo. Claro, claro. Eso lo permite la Constitución. Es que la situación actual es realmente anómala, porque en realidad, aunque son órganos paralelos, de facto, el Tribunal Constitucional es un órgano de última instancia. Sí, sí. Y que le enmienda la plana del Supremo en temas tan importantes como la legalización de Bildu. Es un tribunal básicamente político, y ese es el problema que tiene, ¿no? Es decir, no es realmente una jurisdicción como puede ser el Tribunal Supremo, no tiene nada que ver. Es un órgano político, es una tercera cámara, para que nos entendamos. Porque, claro, en realidad las cámaras de representantes también se han reducido a la mínima expresión. Al final, ahí los que votan son los jefes de los partidos y todos los demás van detrás, y en cuanto a alguien se mueve le meten unas sanciones, le echan... Pues esto es igual, pero igual, es la ponderación, pero llevada a su expresión máxima. Claro, claro, es decir, ha llegado a un punto en el que han dicho, bueno, pues tenemos una cámara la más económica de todas. Claro, claro. O sea, no tenemos 300 personas, que además no es solo porque nos haga económica, porque lo pagan los españoles, pero tenemos que estar bregando con 300 tíos, que es un rollo, ¿no? Que alguno no se entera, el botón rojo, dale al botón rojo, ¿cuál el verde? No, el rojo. Entonces, yo creo que, y eso hay que reformarlo, eso sí que es una reforma. Bueno, tenemos con nosotros a Carlos Flores, catedrático de Constitucional y diputado de Vox. Señor Flores, gracias por acompañarnos, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Encantado. Bueno, hay quien está planteando el recurso, la prejuicial por parte de Luxemburgo a la ley de amnistía. ¿Por qué no se ha presentado hasta ahora? ¿Sí? ¿Se ha cortado la voz? Sí, señor Flores, le preguntaba que se está planteando frente a la ley de amnistía la posibilidad de un recurso de inconstitucionalidad, pero también la prejuicial ante Luxemburgo por parte del Supremo. Mi pregunta es, ¿por qué todavía no se ha presentado? Bueno, porque la ley de amnistía fue publicada el lunes, con independencia de que fuese aprobada por el Congreso en la última votación, el día 30. No fue hasta este lunes, estamos a viernes, cuando se produjo la publicación oficial de la ley. Es a partir de ese momento cuando la ley es sustentable de ser aplicada y al mismo tiempo sustentable de ser recurrida. Caben las dos opciones, las dos opciones que ha mencionado usted, la del recurso de inconstitucionalidad, que tendrán que formular 50 diputados o 50 senadores, la única fuerza política que tiene en estos momentos capacidad para presentar un recurso de inconstitucionalidad y voto que no a la ley es el Partido Popular. Por lo tanto, habrá que interrogar a los responsables jurídicos del Partido Popular. Por parte de Vox estaríamos encantadísimos de participar o de poder interponer ese recurso, pero solamente ponemos de 33 votos de firmas en este caso. Y luego cabe la otra posibilidad, la interposición de una cuestión prejudicial que competiría al tribunal que tuviese que aplicar esa ley. Y adicionalmente, cualquier otro tribunal podría interponer también una cuestión de inconstitucionalidad si a la hora de aplicar esa ley tuviese la opinión de que es inconstitucional. Esta cuestión de inconstitucionalidad acabaría nuevamente ante el Tribunal Constitucional, pero entraría por una vía distinta de la que interviene, de la que entra el recurso de inconstitucionalidad. Señor Flores, ¿tiene la sensación de que el recurso de inconstitucionalidad en realidad es una vía engañosa? Lo digo porque recaería en Pumpido que probablemente blanquearía la ley y a lo mejor es peor el remedio que la enfermedad. A lo mejor. Estoy de acuerdo con esta percepción. Mi confianza en el Tribunal Constitucional en estos momentos está bajo mínimos, para qué negarlo. Son ya varias las ocasiones en las que el tribunal ha dictado en estos últimos meses, desde el acceso no ya de Conde Pumpido, sino desde la última renovación del Tribunal Constitucional que introdujo en el tribunal a declarados, a consumados activistas de izquierdas. Por cierto, con el voto del Partido Popular, Conde Pumpido es magistrado del Tribunal Constitucional, con el voto del Partido Popular. Si del voto del Partido Popular, Conde Pumpido no habría tenido la mayoría necesaria para estar en el Tribunal Constitucional. Pero, en efecto, desde entonces hasta la fecha, el Tribunal Constitucional ha emitido sentencias, desde mi punto de vista, muy dudosas, o de interpretación constitucional muy dudosa. Y hay un riesgo evidente de que un recurso de inconstitucionalidad acabase con una sentencia que forzase los límites de la Constitucional, hasta más allá de lo tolerable. Y eso supondría, como mínimo, lo que usted acaba de apuntar, un blanqueo de esa ley y, evidentemente, su declaración de constitucionalidad y, por tanto, la barra libre para su aplicación, pero mucho más grave todavía. Incrementaría el descrédito del Tribunal Constitucional y, francamente, no sé cuál de las dos cosas sería peor. Creo que habría un efecto añadido a los que usted ha citado y es que, a efectos de la prejudicial de Luxemburgo, los jueces de Luxemburgo observarían lo que hace el Tribunal Constitucional y probablemente pensarían, bueno, oye, si los españoles se quieren suicidar, yo me retiro. Creo que ese riesgo también existiría. Aunque, tengo entendido que existe una doctrina en el Tribunal Constitucional de que, si existe una prejudicial, deberían de inhibirse. ¿Es así? Bueno, todo dependería de los plazos. El Tribunal Constitucional puede darle prioridad a una cuestión y hemos tenido sentencias muy rápidas y puede, por el contrario, posponer indefinidamente o casi de manera indefinida una cuestión cuando no tiene clara su posición o cuando no hay una mayoría a favor de ninguna de las posturas asequibles. Entonces, darle prioridad a una cuestión, es decir, adelantar la resolución de una cuestión es evidentemente una decisión, es una decisión política, no es una decisión jurídica. No hay un turno, no hay un orden de prelación en la resolución de los asuntos. Los asuntos no salen por el orden en el que entran. Darle una respuesta más rápida o más lenta es una decisión política que, en buena medida, revelaría también las prioridades del Tribunal, efectivamente. Siendo como es una cuestión de extraordinaria importancia, sería deseable que la resolución fuese en el sentido que fuese y si fuese en el sentido correcto, mucho mejor, sería deseable que la resolución fuese rápida. Pero se me ocurren otros ejemplos en donde las soluciones han sido muy relevantes, de mucha trascendencia y el Tribunal ha preferido cruzarse de brazos. 12 años tardó el Tribunal Constitucional en resolver el recurso por la ley del aborto que se tramitó por la vía de urgencia. 12 años. Ese es el ejemplo más sangrante y, perdón por hacer un chiste de mal gusto. Sí, pero mi pregunta es, por ejemplo, si mañana lunes se presenta un recurso de inconstitucionalidad por parte de alguna de las comunidades autónomas que ha anunciado que lo van a hacer y el martes el Tribunal Supremo presenta una prejudicial, ¿el Constitucional no tiene que congelar su recurso? Perdón, ya que lo ha mencionado, he omitido una tercera vía efectivamente para la interposición del recurso, que es la posibilidad de que lo interpongan las comunidades autónomas, que también están legitimadas para la interposición de recurso de inconstitucionalidad. Aunque, nuevamente, solamente hay comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular o por Vox que estarían en condiciones de hacerlo, salvo que en Castilla-La Mancha se produzca el milagro nunca visto de que el Partido Socialista tenga un ataque de dignidad y presente ese recurso. Ahora bien, aquí tenemos un problema adicional y es que la ley orgánica del Tribunal Constitucional, interpretando restrictivamente, esa es la pura realidad, interpretando restrictivamente la letra de la Constitución, ha venido exigiendo a las comunidades autónomas que demuestren que la norma impugnada afecta a sus competencias. La Constitución no establece ese límite, no obliga a las comunidades autónomas a aprobar, antes de poner un recurso de inconstitucionalidad, que la norma afecta a sus competencias, pero sí que lo hace la ley orgánica. Y aquí sería complicado, habría que argumentar que la ley de amnistía afecta a las competencias de la comunidad autónoma valenciana o murciana o madrileña, lo cual no digo que no sea imposible, al fin y al cabo las libertades son de todos los ciudadanos y al fin y al cabo la amnistía supone un trato desigual entre ciertos ciudadanos catalanes y ciertos ciudadanos del resto del país, pero ahí tendríamos un filtro adicional por el cual el Tribunal Constitucional podría desestimar el recurso, argumentando no son ustedes competentes porque la amnistía no afecta a sus competencias. Señor Flores, los fiscales del Supremo ya se han revelado frente a las órdenes del Fiscal General del Estado, dicen que la ley de amnistía no es aplicable para Puigdemont y Junqueras y que en todo caso si hay una orden y una exigencia por parte del Fiscal General del Estado que lo haga por escrito. ¿Esa obsesión del Fiscal General y ese torpedeo a la autonomía de la Fiscalía no tiene precedentes o me equivoco? No tiene precedentes, en absoluto. Nunca nos hemos encontrado ante una situación como esta, en la que el Fiscal General del Estado exige a los fiscales competentes en un determinado asunto que adopten una posición. Estos se resisten claramente, frontalmente, a adoptar esa resolución y exigen al Fiscal General del Estado una orden directa y el Fiscal General del Estado emana esa orden directa. La Fiscalía funciona con un principio efectivamente de jerarquía, es una organización jerarquía, pero al mismo tiempo funciona con un principio de especialidad y de profesionalidad. El Fiscal General del Estado es, como su propio nombre indica, la cabeza de la Fiscalía, pero los fiscales del Tribunal Supremo son competentes en los asuntos que abordan y conocen esos asuntos de primerísima mano. Que el Fiscal General del Estado quiera hacer primar en la jerarquía sobre la competencia, sobre la especialidad y sobre la profesionalidad de estos jueces es inaudito, es inaudito. Y está partiendo a la Fiscalía por la mitad. Esa ley que se supone que iba a garantizar la concordia entre los españoles ha sembrado la discordia entre los catalanes, ha sembrado la discordia entre el resto de los españoles y ahora está quebrando, va a quebrar, va a quebrar con toda seguridad al Tribunal Constitucional y está quebrando también a la Fiscalía. Difícilmente a los separatistas catalanes les podría salir el plan mejor de lo que les ha salido. Preocupante. Una última cosa, señor Flores. Sobre el anuncio de la reforma del Consejo General del Poder Judicial por parte del presidente, no por la vía de las mayorías, pero sí por la vía de los nombramientos. ¿Qué le parece? Perdón, no por la vía de... De las mayorías, es decir, eliminar la mayoría reforzada actual para que sea necesaria una mayoría simple, que es lo que vive Podemos, sino se le ha ocurrido al presidente del gobierno una nueva reforma que es tomar el control de los nombramientos, mantener las actuales mayorías, pero quitarles las competencias de nombramientos, que ya se las han quitado por cierto, y establecer un nuevo sistema de nombramientos, por ejemplo, suyo. ¿Qué correspondería a quién? Es decir, el Consejo General del Poder Judicial es el órgano de gobierno de los jueces. No es Poder Judicial, es el órgano que gobierna al Poder Judicial. Al Poder Judicial no se le gobierna desde el Parlamento, no se le gobierna desde el Ejecutivo, no se le gobierna tampoco desde la propia soberanía nacional. Hay un órgano constitucional, que es el Consejo General del Poder Judicial, al que la Constitución le confiere la responsabilidad de ordenar, de gobernar a la Judicatura. Parte importante, fundamental, evidente de esta tarea, de esta responsabilidad, es el de los nombramientos de los jueces en los niveles superiores. Despojarle al Consejo General del Poder Judicial de esta facultad equivale a atacar a un poder del Estado, equivale a atacar el ordenamiento constitucional de una manera frontal, no me cabe ninguna duda. Nuevamente, otra institución debilitada, no, otra institución partida en dos por el sanchismo. Preocupante el escenario que estamos viviendo, veremos a ver cómo se desarrolla en los próximos días. Señor Flores, gracias, muy buenas noches. Mucho gusto, encantado. Bueno, pues esa es la situación en la que nos encontramos, no sé si queréis hacer un comentario rápido. Me da gusto ir a gente que sabe, ¿verdad? Claro, yo soy leguleyo y claro, me interesa mucho escucharlo. Me parece que la situación es gravísima, es una gravedad enorme. No soy experto, pero evidentemente está liquidándose a marchas forzadas la separación que quedaba. La institucionalidad. Sí, la pequeña separación que nos quedaba todavía de poderes y evidentemente no, yo no creo que se vaya a partir del tribunal ni a partir de la fiscalía, simplemente son arrasados. No, pero la fiscalía ya está tensionada, muy tensionada. Enormemente. Enormemente tensionada. Los jueces igual, ya la PM ha tenido que salir a responder a la propuesta del presidente. El Consejo General del Poder Judicial exactamente igual. Por cierto, desde Luxemburgo, desde el Tribunal Europeo de Luxemburgo ya han dicho, hombre, esto me recuerda al plan judicial de la Hungría de Orban. En fin, veremos a ver en qué se desarrolla este órgano grande del presidente para tomar al asalto el poder judicial. Nos vamos a ir a una breve pausa, enseguida les contamos más cosas porque la actualidad viene muy caliente. No solamente por la guerra judicial sino también por el asalto a los medios de comunicación y más cosas que están ocurriendo. Por ejemplo, en Baleares han decidido izar la bandera gay en el ayuntamiento a pesar de que el Partido Popular se había comprometido a no hacerlo. O en Navarra, donde el Partido Socialista junto a Bildu han hecho una declaración calificando de corrupta a la monarquía. En fin, enseguida lo vamos a analizar. Antes un consejo sobre simbioline porque no sé si saben que el intestino aloja una estructura que fabrica y almacena el 80% de nuestras defensas. Y es que la flora intestinal juega un papel fundamental en la defensa de nuestro organismo. Simbioline megaflora es un complemento a base de insulina, probióticos y vitamina B6 que aporta más de 35.000 millones de microorganismos vivos capaces de atravesar la barrera ácida del estómago y estimular la producción de recursos inmunitarios, así como de proteger nuestras mucosas. Además, la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal, al funcionamiento normal de los sistemas nerviosos e inmunitario y ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga. Puedes encontrar simbioline megaflora en tu tienda habitual y en Parafarmacias Mundo Natural o directamente en la web parafarmaciamundonatural.es o bien llamando al 91 446 000 sinbioline megaflora de Mundo Natural. Bueno, ahora sí, nos vamos a una breve pausa publicitaria y a la vuelta analizamos esa deriva autocrática del presidente Sánchez. Señoría, no tiene usted un gobierno sólido, no tiene mayoría garantizada, no tiene presupuestos y no tiene apoyo suficiente a las urnas. Déjelo ya. Hotel Las Dunas Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad. Enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health & Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones, es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox, de Mundo Natural, combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C, que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado, Colacel Antiox. ¿Te gustaría perder esos kilitos de más? Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban. Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado, no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. ¡Gracias! 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 ¿Qué medidas va a tomar para mejorar la salud mental de los madrileños? Gracias, señoría. Señora Presidenta tiene la palabra. Gracias, señoría. Pues no pedirle que se afile a ningún sinicato, a esa opción feminista. Eso no. Gracias. Es uno de los zascas de esta semana de Ayuso, pero hay otro más potente. Enseguida se lo vamos a contar, pero la situación en el país es muy inquietante. Por ejemplo, en Baleares, el Partido Socialista y Bildu han firmado una declaración donde califican a la monarquía como corrupción sistemática e institución patriarcal. Partido Socialista. Esto es alucinante, ¿no? En Navarra, entonces. En Navarra. ¿Quién nos va a decir que en Navarra iban a ocurrir estas cosas hace diez años, eh? Pues sí. Pues sí, la verdad. Y aparte, la declaración es muy grosera. Más allá de lo que opinen o no, es muy zafia. O sea, es que... Y califica en esa declaración la... Mucho más... Califica su propia... Su propia postura mucho más allá que lo que puede calificar su opinión, la opinión que puedan tener sobre el rey. O sobre la monarquía en general. Es muy zafia y es increíble que el Partido Socialista esté... Y que hayamos normalizado eso también, eh? O sea, hemos normalizado que sea... Bueno, hemos normalizado que Bildu esté en las instituciones, que ya es normalizado. Pero después de eso, hemos normalizado que el Partido Socialista se eche al monte también. Sí, sí, por eso. En esa deriva de radicalidad, absolutamente alucinante. No, pero una institución, además. Es que una institución atacando a la principal institución de la nación. Es alucinante. Eso es algo completamente fuera de lugar. Total. Bueno, iniciamos este programa hablando de Argentina y de la aprobación de la ley de bases. Vamos a regresar a Argentina, en concreto a Buenos Aires, con Nicolás Mayoraz, diputado de allí, de Argentina. Señor Mayoraz, gracias por acompañarnos. Gusto en saludarle. Gracias, Luis. Un gusto saludarlo. Muy buenas noches. Bueno, pues enhorabuena por la aprobación de esa ley de bases. Ha costado, ha sido un parto difícil, seis meses, pero finalmente lo han conseguido. A partir de ahora, ¿cabe esperar algo más de respiro por parte del Gobierno de Milley? Bueno, esta ley era una ley clave porque es la que sienta las bases de todo el programa de gobierno del presidente Milley. Así que creemos que a partir de aquí, con las herramientas que va a contar el presidente, podemos empezar a despegar. Todo lo que se ha venido haciendo hasta ahora tiene que ver con el programa de ajuste fiscal, de saneamiento de la economía, la reducción de la inflación, que era totalmente impensado. Hace un año o hace seis meses atrás, cuando asumió Javier Milley, el pronóstico era una hiperinflación. Con una inflación ya del 56% mensual teníamos. Y hoy estamos en junio y la medición de mayo nos da que fue del 4,2, 4,1. Entonces realmente es algo que no se esperaba a nadie. Y habla un poco de lo bien que está gestionando el presidente de la economía, que es fundamental para despegar. ¿Cómo lo está consiguiendo el señor Milley? Se lo pregunto no solamente por el coraje, que es indiscutible, sino... ¿Cómo ha conseguido ahormar una mayoría parlamentaria estando en una clarísima minoría? Bueno, un poco tiene que ver con el discurso del presidente, que fue muy fuerte durante la campaña y al asumir. Es decir, la gente votó este programa de gobierno y más allá de que la representación en el Congreso no era la misma que el voto que tuvo la presidencial, eso ejercía presión social sobre los diputados que no son los oficialistas, ¿no? Entonces eso ayudó un poco a convencer a algunos que están más cercanos, si se quiere ideológicamente, a acompañar con este proyecto. Por supuesto tenemos una mayoría o primera minoría kirchnerista de izquierdas que nunca va a acompañar todo esto y que ya está decidida a obstaculizar el programa de gobierno y pretende que le vaya mal a Milley. Lo vimos en el tratamiento en el Congreso, en el Senado, antes de ayer, donde fueron todos disturbios, fueron todos intenciones de interrumpir el tratamiento de la sesión en el Senado, ¿no? Algo muy grave que, bueno, finalmente no ocurrió. Hemos visto también algunas manifestaciones en las calles, aunque la verdad es que algunos esperábamos que, desgraciadamente, el kirchnerismo incendiara el país. Afortunadamente no ha ocurrido. No, pero las intenciones las siguen teniendo. Afortunadamente este gobierno dejó bien en claro de entrada que no iba a aceptar ni tolerar los cortes de calle, los piquetes, y no iba a tolerar que se destruyera el mobiliario público. Y lo viene cumpliendo desde que asumió el gobierno, con una mano dura e inflexible contra todo tipo de desmanes que se van cometiendo. En la sesión de antes de ayer hubo desmanes, quema de dos vehículos, pero estaban todos circunscriptos a la zona del Congreso y afortunadamente se pudieron detener los culpables y liberar la zona para que pudiera circular la gente y no afectar el tránsito de los ciudadanos. Una última cosa, señor Mayoraz. ¿Cómo cree que se va a resolver la crisis diplomática con España? Se lo digo porque hay quien dice que a Miley le venía bien para eliminar la tensión interna que podría existir. Desde luego al presidente Sánchez también le venía bien para tener un enemigo externo, pero habida cuenta de que ya han pasado las tormentas, a lo mejor las aguas vuelven a su cauce. Bueno, yo creo que habría que preguntárselo al presidente Sánchez, que fue el que retiró el embajador de la Argentina, porque nuestro gobierno entendió desde un principio que esto no era una cuestión que debía manejarse por la vía diplomática, dado que el ataque que sufrió el presidente de los ministros fue un ataque personal y la referencia que hizo el presidente Milley era una referencia hacia la esposa del presidente Sánchez y nos pareció que esa confusión que tienen los socialistas de gobierno y Estado, de persona y Estado, que se creen cuando gobiernan que ellos son el Estado, o que son los dueños del Estado, hizo que esa confusión lo llevara a escalar a un plano diplomático. Pero del lado argentino, las relaciones siguen siendo las mismas de siempre, intactas, y el aprecio fraternal que tenemos con la madre patria se mantiene vigente siempre. Así que creo que la pelota hasta el lado de Sánchez deberá decidir cómo hace él para recomponer, ¿no? Exacto. Cómo deshace el entuerto en el que él solo se ha metido, porque esa patrimonialización de las instituciones, desgraciadamente, es marca de la izquierda. Señor Mayoraz, ha sido un placer. Muchas gracias. Un gusto para mí. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues esa es la situación en Argentina, que afortunadamente empieza a ver la luz al final del túnel. Inflación razonablemente controlada, incluso ha empezado a dar superávit presupuestario. Yo, perdón, no, pero le iba a decir un comentario sobre este que hay, no me he quedado con el nombre. Nicolás Mayoraz. Nicolás Mayoraz y Victoria Villarreal, que lo mismo que bien se explican. Es que no sé qué... Puedes perder el hilo de lo que te están contando, pero suena muy bien. Los españoles tenemos con el tono ese de los argentinos una devoción y con el de las argentinas más. Bueno, hay que entenderlo como genérico, ¿no? Es decir, ambos. A mí lo que me preocupa, por lo que yo sé de lo que está ocurriendo en Argentina, hay una preocupación de un sector, digamos, partidario de mi ley. De que hay ciertos elementos dentro del propio equipo del gobierno de mi ley que tienen una impericia manifiesta a la hora de llevar a cabo lo que son los trámites ordinarios y los cumplimientos de los reglamentos para presentar y conseguir objetivos, digamos, dentro de las propias asambleas. Hay una impericia. Es decir, mi ley tiene un buen equipo económico, pero hay quien me está diciendo que tiene un mal equipo político. Es decir, hay gente que... Esto es como, por ejemplo... Un mal equipo administrativo, ¿no? Exacto. Es decir, que le falta eso. Y eso lo tiene que... Pero el equipo administrativo es fácilmente subcontratable. Sí, pero tiene que hacerlo rápido. ¿El político no? Tiene que arreglarlo rápido porque, lógicamente, a veces tú puedes perder una votación porque te tiran abajo una ley, pero igual que la pierdas tú porque hay un defecto de forma, pues eso no tiene luego remedio. Pero creo que eso no está ocurriendo. Lo que hay es más bien palos en las ruedas por parte del kirchnerismo. Eso por descontado. Pero bueno, que hayan aprobado la ley de bases me parece que es un exitazo y espero que a partir de ahora todo sea respirar porque que le vaya bien a mi ley es muy bueno para Argentina, también es muy bueno para España y es muy bueno para toda la región. Así que veremos a ver. Mientras tanto, nosotros aquí en casa estamos en cuestiones muy domésticas y bastante cutres, si me permiten la expresión. Por ejemplo, en Baleares, donde el Partido Popular ha izado o ha anunciado que va a izar la bandera LGTB, que como saben, no es una bandera oficial. La ley de banderas establece que en los organismos públicos lo que debe primar es las banderas oficiales. Bueno, pues el Partido Popular ha cedido al chantaje del Partido Socialista, se ha desligado de Vox y ha tomado esa decisión. Ahí estamos viendo esa imagen. Bueno, el presidente del Congreso del Parlamento Balear, Gabriel Desén, hacía la siguiente reflexión. Por parte de la mesa del Parlamento, con mi voto en contra, que consiste en colgar la bandera LGTBI el día 28 de junio. Solo los símbolos oficiales representan a todos, a todos los españoles, a todos los baleares y por tanto estamos en contra de colgar cualquier otro símbolo divisivo. Bueno, pues está clarísimo, ¿no? Lo llamativo no solamente es que se salte la ley de banderas, sino que lo haga en connivencia con el Partido Socialista y traicionando a Vox, con el que supuestamente tiene un acuerdo. Pues la pregunta es, ¿y dónde está la noticia aquí? En que el Partido Popular traicione a alguien y que se deje llevar por el mainstream de lo que llaman de la izquierda, que va mucho más allá de la izquierda. Por desgracia esto ocurre y por eso es muy necesario que se voten opciones que puedan encarrilar a Vox, al encarrilar al PP. Porque el PP por sí mismo no hace esas cosas. Es decir, sí. La situación de Vox allí es una situación bastante incómoda, creo. Sí, sí, pero bueno. Ha estado a punto de romper por el tema de la lengua, previamente a esto, se generó un galimatías espectacular en el mes de enero, ahora nos encontramos con este pastel, ¿cómo se va a gestionar? Este pastel no es culpa de Vox, es culpa del... Hombre, creo que sí, es culpa de PP, pero Vox tiene que tomar una decisión. Entonces la decisión del presidente de la Asamblea, del Parlamento Regional, lo lamento mucho. ¿Y luego? Bien, pero él ha dicho que él ha votado en contra y me imagino que no podrá ir a arrancarla él o que sus poderes constitucionales no están... No, pero no se puede denunciar porque se está incumpliendo la ley de banderas. Bueno, pues entonces esperemos a ver cuál es la denuncia. Fíjate, hay una cuestión que yo creo que ya no es solamente de que si el PP asume esa especie de ICAS de la izquierda y tal, sino hay una cuestión que está por encima de eso. Aparte de que incumple la ley, incumple un principio fundamental, que es que las instituciones son neutrales. Claro. Es decir, por eso solo pueden ondear los emblemas oficiales. Claro, sí. Pero, es decir, pongamos por caso, yo soy un defensor de la familia, de la natalidad, pero mañana colgará una pancarta ahí de una familia natural, con el niño y tal, no puedo hacerlo. O sea, no puedo hacerlo. Es decir, aunque yo sea defensor de eso y tengo que respetar esa neutralidad. Y la bandera LGTBI, como explicaba Lesen, no representa al colectivo LGTBI, ni es una bandera de la inclusión y la diversidad. Es una bandera de la izquierda. No, es de un lobby. Es una bandera de la izquierda. Es de la izquierda. El feminismo, ya no es feminismo, es socialismo. Sí, pero es... El comunismo, como queramos. La bandera LGTBI+, no sé qué, es decir, no es, no representa los derechos de los homosexuales, representa los intereses socialistas. Es decir, entonces, el hecho de colocar esa bandera no es ir contra las personas que tengan opciones sexuales de las que les dé la gana. Es ir contra, primero, el patrimonializar las instituciones que no son socialistas. Que son de todo. Son apolíticas en el sentido que no pertenecen a un partido político. Sino todos los españoles piensan lo que piensan. No es una tarima. Y lo segundo es convertir la preferencia sexual de las personas, que es algo personal, privado y particular, en una bandera socialista. Es que eso ya está bien. Y el Partido Popular en ese aspecto, que lo que hace es mirar el cálculo político, de a ver si no me pego demasiado a Vox, si me separo suficiente para que luego no... En lugar de eso, tendría que estar defendiendo las instituciones y defendiendo lo que debe ser en cada día. Claro, pero es cierto, esa estrategia que han seguido en algunos sitios, como por ejemplo Madrid, de boxizarse para entendernos, le ha ido razonablemente bien. Es decir, que el abrazo del oso, para entendernos, al PP le va bien. Y sin embargo, hacerse el PSOE le va mal. A lo mejor deberían de aprender. Pero en fin, en Madrid tiene mucho que aprender todavía, porque si el Valle de los Caídos estuviera 50 kilómetros más hacia Segovia, sería hoy Vic, seguro. Y en cambio, como está en Madrid, Isabel García Ayuso, y Isabel Díaz Ayuso se afeita para arriba. Eso no le importa. ¿Tú crees que si estuviera en Segovia sería Vic? Absolutamente. ¿Y crees que sí? Yo creo que sí. ¿Y crees que Mañuco le pondría el sellito? Bueno, Mañuco le ha puesto el sello a la pirámide de los italianos, con lo cual ya lo ha hecho. Es decir, que ya eso, ya hay un precedente. Y lo que está claro es que cuando el PP va solo, hace esto que está haciendo, o que no está haciendo Ayuso. Y ojo, que esta semana han dicho, hay ya una, otra vez, la creación de una comisión para resignificar el Valle de los Caídos. Es decir, que... Eso es el Franco Modín, porque lo que ha anunciado el Consejo de Ministros es que vamos a pensar que no sé cuántos y tal, pero no hay ninguna decisión. ¿Hay decreto? No. Va a formar una comisión, es casi casi como la comisión de expertos. O sea, nada. Pero mientras ellos... No, no. La solución es que... La comisión de resignificación significa que como me está cayendo la del pulpo con la ley de amnistía, necesito un paraguas. Y ya está. Vale. Sí, sí. Me parece muy bien. Pero mientras ellos lo piensan, hay una señora que tiene su mano de Clarovic y no lo hace. Sí, sí. Estoy de acuerdo. Bueno, repasando lo que ha ocurrido esta semana, el caso Begoña sigue generando mucha polémica. En el Congreso de los Diputados le han recordado que ella, Begoña Gómez, la mujer del presidente del gobierno, tenía una cátedra extraordinaria sin ser licenciada. Y eso es normal, pues más bien como que no. Eso dígaselo a los estudiantes que se están jugando su futuro por unas décimas en la EBAU, matándose a estudiar mientras la familia de Pedro Sánchez le regalan todo sin abrir un libro. Dígaselo a ellos. Miren, artículo 13 del reglamento de cátedras extraordinarias de la Universidad Complutense de Madrid. Habrá que tener vinculación permanente con la universidad para dirigir una cátedra. Excepcionalmente el rector podrá, justificándolo, poner a alguien al frente que no tenga vinculación laboral. ¿Sabe cuántas cátedras tiene la Universidad Complutense? 54. ¿Sabe cuántas personas están excepcionadas? Una. ¿Sabe quién? La señora Gómez. ¿Sabe cuántas personas no son licenciadas? Una. Exíjale que devuelva el dinero y retire la cátedra. Lo de la transparencia que decía el presidente del gobierno, hombre, a lo mejor podía aplicárselo. Bueno, por cierto, Begoña Gómez no solamente apareció hace unos días en el mítin con su marido, el presidente del gobierno, sino que esta semana también ha aparecido en el Museo del Prado acompañando a la mujer de Erdogan que se encontraba de visita en España. Tenemos esa imagen que es muy interesante porque ahí estamos viendo a la mujer de Erdogan claramente en perfil musulmana, la mujer del presidente con una vestimenta que probablemente para los musulmanes no es la más adecuada y de fondo, Carlos V, el gran combate contra los turcos. Interesante. Es interesante esa imagen, creo que a mí me parece muy interesante. Pero bueno, no sé si les sugiere algo porque, bueno, Begoña Gómez se permite actuar ahora en calidad de qué? Esa foto en calidad de qué? De primera dama? Pero de primera dama hace negocios o ya se quita el gorro y entonces ya es otra persona. Es que es tal nivel de podredumbre el que hay con respecto a la mujer, al hermano. Parece que los padres también tenían cosas. Los padres han hecho un negocio espectacular desde que Pedro Sánchez es presidente del gobierno. O sea, que hacen una política familiar, si me permitís la ironía. Sí, sí. De todas maneras, la competencia sobre universidades es autonómica y la Complutense está en Madrid. Sí. La competencia es de la de esa que de la de los sindicatos que hablaba antes. Sí. Hablabas antes del hermano, también el hermano se ha llevado su propio zasca. Escuchen lo que decía en el Congreso de los Diputados a cuenta de la pasta que gana el hermano y encima la domicilia en Portugal. Y aquí también resaltar al único músico que le ha ido bien que es uno que se apellida Sánchez ahora, que se ha forrado y la verdad que deberíamos aprender de él para saber cómo ha conseguido tanto dinero siendo músico. Creo que a este se le da muy bien. Bueno, pues esos temas son los que creo que debería de explicar el presidente del gobierno. Transparencia sobre los dineros. Eso es lo que pide a los medios de comunicación y eso es lo que creo que debería de explicar él. ¿Por qué su hermano se ha ido a la domicilia en Portugal trabajando para la Diputación de Badajoz? ¿Cómo es posible semejante indignidad? Y peor todavía, ¿cómo es posible que el delegado de gobierno diga que está muy bien? ¿No está empujando a todos los españoles a alargarse de este infierno fiscal? Es lo que está diciendo. Exactamente eso. Bueno, pero en fin, el tema fundamental de esta semana es el ataque al Poder Judicial. El presidente del gobierno ha anunciado un nuevo mecanismo si no hay un acuerdo de aquí al 31 de junio para el nombramiento de los jueces. Por ejemplo, por él mismo, que es de lo que se trata, de controlar la sala segunda. Es decir, quien tiene responsabilidad para juzgar los temas penales y desde la Asociación Profesional de la Magistratura prácticamente en tiempo real ya se emitió un comunicado advirtiendo de esa deriva totalitaria extrañamente preocupante. Ahí están viendo ese comunicado y quiero que veamos también el gráfico del humorista Nieto que creo que explica muy bien lo que está pasando. Ahí está la mano del presidente tratando de controlar el Consejo General del Poder Judicial. Esa imagen, esa sala que están viendo con ese techo de cristal es la sala donde se reúnen los miembros del Consejo General del Poder Judicial, el órgano de gobierno de los jueces. Bueno, pues esa mano todopoderosa que pretende controlarlo todo es la mano del presidente. Me parece que explica increíblemente bien pues eso, lo que está pasando. ¿Qué es lo que opina el presidente interino del Consejo General del Poder Judicial sobre la propuesta de Sánchez? Pues le entrevistaron el pasado viernes Carlos Orsina y esta es su respuesta. Vamos, es que es una primera visión al 122 los nombramientos corresponden al Consejo pero es que ni por persona intermedia o sea, no se pueden buscar qué es lo que parece que me quieren imputar que no, es que con esa fórmula da usted pie, que yo no doy pie a eso, eso se lo están ustedes inventando, no me utilicen. No puede haber ninguna injerencia gubernamental, por decirlo así, o del Poder Ejecutivo en las designaciones de esas comisiones. Lo he explicado antes que tienen que ser comisiones absolutamente independientes aptas para valorar mérito y capacidad que es una cosa que se dice pero que en la realidad se puede hacer. Yo creo que hay que quitar eso y la otra que también me han reñido de la otro planteamiento de hacer las mayorías vamos, rebajar las mayorías parlamentarias pues esa no puede ser la cosa. Bueno, Gilarte dice que la han reñido porque se ha montado un guirigay espectacular en el Consejo General por el Judicial a cuenta de una propuesta de reforma del sistema de nombramientos aunque en esa entrevista deja clarísimo que el artículo de la Constitución dice que la responsabilidad y la competencia para el nombramiento de jueces recae en el Consejo General del Poder Judicial. Es una competencia intrínseca del Consejo General del Poder Judicial y por lo tanto no delegable. Eso está en la Constitución y por lo tanto no es movible. Y también dice el presidente interino del Consejo General del Poder Judicial que modificar las mayorías reforzadas que existen actualmente tampoco es viable. ¿Cómo se va a resolver el entuerto? ¿Qué opináis? Porque si de aquí al 31 de junio no hay acuerdo que creo que es lo más probable ¿a partir de ahora qué? No puede haber acuerdo porque el acuerdo básicamente se basa en un chantaje. Sí, Sánchez dice estos son los que tenéis que aceptar y tenéis que decir que sí. No decís que sí entonces voy a hacer una ley para que simplemente sea yo necesario para decir que sí. Ese es la jugada. El acuerdo de las lentejas. Exacto, no hay ningún tipo de diálogo, no hay nada. Es una imposición. Es una imposición y esa garra que evidentemente tenía que haberse renovado en la fecha que indica la ley pero claro, una cosa es que se tenga que renovar en la fecha que indica la ley y otra cosa es que tú no quieras negociar absolutamente nada. Hay que decir que el Partido Popular propuso sentarse en una mesa y decir bueno vamos a buscar magistrados de consenso que es lo que dice la ley entonces dijo no, 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 no aquí los cromos como siempre unos para ti y otros para mí pero ahora me tocan más a mí pero cromos como siempre dice no, no, no que la ley dice que por consenso es que nos hemos acostumbrado a los cromos no, cromos no vamos a buscar personas de consenso que ni tú estés perfectamente satisfecho ni perfectamente insatisfecho y yo igual bueno pues no, no eso lo rechazaron entonces lo digo porque el Partido Socialista está acusando al PP de secuestrar al Poder Judicial no será la inversa bueno de todas formas es que has dado una clave Luis has dado una clave es decir se han acostumbrado al intercambio de cromos y todo este tipo de cosas que han estado erosionando digamos lo que deberían ser las las instituciones formales con esos comportamientos informales tienen ahora están empezando a demostrar es decir cuál es su cara y su cara es que hemos llegado a una situación en la que evidentemente le dicen no, es que lo hemos hecho siempre de una manera y ahora no me da la gana que lo haga del revés entonces claro es decir el otro también en cierta forma es un sinvergüenza pero también tiene parte de razón es decir es que eso claro eso igual que hemos dicho lo de que las instituciones tienen que ser neutrales y no puedes colgar cualquier penacho o cosa que te dé la gana son cosas tan elementales tan elementales que en España no han existido ni existen y esto bueno lo que hay es un rifirrafe entre Partido Popular y Partido Socialista entre Feijóo y Sánchez espectacular a cuenta de esta propuesta de reforma de los nombramientos de los jueces o más bien de asalto al Poder Judicial este es el resumen nosotros evidentemente nos estamos inspirando en algunas propuestas entre ellas por ejemplo la del actual presidente del Consejo General del Poder Judicial ha mentido haciendo una propuesta que el Partido Popular desconoce en su totalidad que se han puesto encima de la mesa durante estos más de dos mil días y ha mentido también al Comisario de la Unión Europea porque nunca la propuesta del presidente ha sido comenzada en la mesa de conversaciones y que hemos dicho que sí a todas las labores de mediación que nos ha pedido el Partido Popular ahora también la Comisión Europea estamos ante una falsedad miente y si hay algún problema fango esa es la estrategia ya han visto como tratan de meter al presidente del Consejo General del Poder Judicial para escudarse no no esto es una propuesta que viene del presidente del Consejo General del Poder Judicial bueno quien está también en la picota es la Fiscalía General del Estado que no solamente está presionando a los fiscales del Supremo por el tema de la amnistía sino que ha revelado que sí que dio la orden para revelar datos privados del novio de Ayuso y que forzó con una orden de mandato para que así se hiciera así que le han preguntado al Fiscal General del Estado y ha preferido callar no voy a hacer declaraciones lo siento mucho venga una cláusula de un curso de Fiscalía y yo creo que no es momento de hacer declaraciones yo creo que estamos informando en tiempo real de todo lo que se hace así que nada muchas gracias gracias no lo siento no no ninguna está todo según el estatuto no hay que valorar nada bueno pues yo creo que una valoración sí que se merece porque estamos viviendo algo absolutamente insólito como que el Fiscal General del Estado no respete a sus propios fiscales y es que estamos en una deriva totalitaria muy preocupante en una autocracia y en una un echarse al monte de la extrema izquierda realmente inquietante Ayuso lo explicaba así El Partido Socialista y en concreto Pedro Sánchez ha llevado a su proyecto a la ultraizquierda y para eso ha decidido romper con todas las reglas y los consensos básicos del 78 privilegiar a unas comunidades autónomas frente a otras y muy especialmente romper ese principio de separación de padres y de igualdad de los españoles ante la ley y las oportunidades Pues esa es la descripción exactamente de lo que está pasando y desde Vox Ortega Smith alertaba de lo siguiente cordones sanitarios cuidado Es que eso de cordones sanitarios nos sonaba un poco a cordones antidemocráticos que al final consiste utilizar el término sanitario como si fueran virus como si fueran la peste es decir tratar a los adversarios políticos deshumanizándolos y convirtiéndolos algo así que en bacterias y que había que hacer un cordón sanitario pero solamente la terminología verdaderamente me resulta chocante y me parece aberrante Bueno pues eso es lo que estamos viviendo desgraciadamente un titular de cierre Que posiblemente vamos a Venezuela y que salvemos el valle y que se resignifiquen ellos España ahora sí en su hora más importante Estamos en una hora esperadamente preocupante Bueno muchísimas gracias a los dos Muy buenas noches a todos y nosotros seguimos aquí al pie del cañón porque España se lo merece y no vamos a dejar de defender la bandera así que aquí estaremos gracias y que tengan buena semana buenas noches ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!